...y todos los que habitualmente hacéis uso de este hogar. Como habéis visto estos días, la decoración ha cambiado. Y ha sido posible, gracias, José Galiente, hazte con nosotros, por favor. Ponte con nosotros. Haz un espacio allegado, haz un... Ponte con nosotros. Y María Victoria, ponte con nosotros. Ha sido posible, gracias, a estos tres maestros jubilados, que con su paciencia y buena fe, han sacado de nosotros el lado oculto de las manualidades. Hoy tendremos que deciros a los tres que siguen siendo así de activos. A su... A su... Gracias por estar siempre, que te lo hemos pedido y solicitado. María Victoria, María Victoria, ¿qué decirte con el machillo? Que fatigas, que sudores, pero aquí está la muestra, gracias. José Javier, con tu colorido impartido en estos cuadros, nos ha dejado con las ganas de apuntarnos a la cultura para el año que viene. Nosotros, la Asociación Horizonte, queremos que tengan su recuerdo. Y como decían nuestros padres, de mil nacidos es ser agradecidos. Esperamos que os guste a los tres profesores. Y ahora nos abrís, para que veamos lo que es. Sí, señor. ¿Qué es esa era? Y si no, nos lo voy a llevar. Gracias. ¿Lo puedo decir? Gracias. Gracias. Sabéis que San Baví es casi nuestra enseña por donde vamos. Lo que tenemos que ver ahora casi siempre es la ermita de San Baví. Estamos vinculados hace muchísimos años a San Baví. Yo creo que cada vez más. Entonces, casi nos hemos volvido por nuestra bandera. Para regalarlo y para que tenéis un recuerdo de todo lo que habéis hecho aquí con nosotros. Le doy la palabra al señor al padre, Ángel Naváñez, para que él también nos rendija las palabras. Nos felicites. Las fiestas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues como dije, Matilde, yo he venido a presentar unas fiestas. Que van a empezar el viernes. Que el día el patrón anunciaba que lo vamos a empujar todos para que no llueva. Y que esperamos que funcionen lo mejor que podamos. Cada uno dentro de nuestras posibilidades. Y la verdad que cada vez que he ido al club, pues me sorprendo. Y me he sorprendido porque eso desconocía. ¿Qué hacíais en el club? He preguntado. ¿Só que es en las amas? No, no, en las amas. No, aquí. Y verdaderamente eso que sorprendente. Felicidades a los profesores y a las profesoras. Y felicidades a todo el colectivo que trabajáis. Bueno, que no paráis. Es que sois un síndrome. Y lo cual esto para la ciudad, de verdad, que es muy importante. Que desde el 0 de 3 años hasta el 90.000 años, aquí hay actividad en toda la planta de edad. O sea que, bueno, felicidades a todos y que pasemos unas buenas vistas. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.